un saludo la bola saberlo todo no tener que decirme nada para mí es un gran honor que un expresidente venga a visitarme y confíe en mis servicios bienvenidos gracias expresidente para mí es un honor y me encantó como en aquella elección tiraste ese pleito tan agarrido con el tema del algoritmo y me encanta que tu hijo saliera senador felicidades pero creo que no estoy equivocando no soy yo es el azaroso de leonel a veces la bola a confundirse se está abriendo mucho la luz y no poder cargarla como quisiera yo lo que quiero saber es que esto con la nueva reforma aplicar a ver si me habilitan porque todo y con los bolsillos sin papera roto la bola decirme quiso estar difícil danilo porque pelea diste estar muy quillado contigo incluso amarrante acaba de irse y está aplaudiendo está aplaudiendo porque se fue porque no te van a dar chance aplaudiendo y como se me palo viendo dejarlo ahí danilo no pasarte tampoco eso es ser bullying y no poder hacer bullying él empezó primero y deja eso pero cambiando de tema yo quiero saber si si en el prd y cual va a ser candidato de la próxima elección en el prd prm tanelo ya ser prm a lo cambiaron la bola decirme que el candidato estar complicado y la bola enseñarme un pleito en pleno 28 yo ver sillas blancas volando tuve que lo mismo que lo mismo es lo mismo peleando la bola enseñarme claramente a hipólito darle una pele lengua a collado arde turismo a ese a mi collado no arde laboratorios collado que le quedó mal con unos vivaporú y no le entregó soltán álame de política dime cuál es el candidato ahora en las próximas elecciones bueno en el prd me veo un problema grave porque veo a tres precandidatos pelearse y pelearse y hay una en lo que ellos pelear que está calladita ay raquel no se llama la raquel raquel con un raquelita y qué hacer tú danilo mira tú sabes que yo hice mucho ejercicio me duele el bici me duele el bici tú no ser pendejo danilo la bola enseñarme claramente que hay otro que se va del partido pero yo no aguanto más ya quién es quién es ese que se va danilo es aguilucho 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 sigue 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 ese que se va a tener un hermano que se llama caín 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 sigue 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 ese que se va a sacar en las últimas elecciones menos voto que yo en el condominio de mi edificio a ver sultán cuál es tú no ser bueno danilo ni con sopita bueno danilo ya el tiempo a acabarse y son cinco mil pesos de la consulta qué corrupción cuál corrupción dime no no cuál corrupción qué corrupción del diablo qué corrupción y